Para AF Comunicación Estratégica, es un honor trabajar de la mano con la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, en la ardua tarea de seguir fortaleciendo el posicionamiento del país como destino de preferencia del Caribe para turismo de salud. Hoy la Asociación Dominicana de Turismo de Salud se complace profundamente en reconocer al Instituto Espaillat Cabral, Centro Ophthalmológico Especializado, reconoce al Plan de Asistencia de Turismo Seguro, y esta es Van Reservas. El Vicepresidente Ejecutivo de Seguros Reservas, el señor Víctor Rojas, quien también recibe el reconocimiento. Solicitamos al señor Rafael Blanco Tejera, Presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, a Sonahores. Reconocemos también al Ministerio de Turismo por contribuir al lanzamiento de este significativo plan para fortalecer el turismo de la República Dominicana. Como Asociación Dominicana de Turismo de Salud, estamos promoviendo que todos los centros de salud dominicanos estén habilitados por nuestro Ministerio de Salud Pública, en consonancia con todas las normas locales. Primero quiero agradecer la oportunidad de poder estar en este Congreso y felicitar a los organizadores. Muy importante el tema que se ha destacado en la mañana de la acreditación internacional, lo cual garantiza que nuestros pacientes y también los visitantes extranjeros puedan tener garantía de calidad de los servicios de salud. Miren, este evento se ha ido consolidando a través de los años como uno de los eventos más importantes en materia de turismo de salud. Fue una experiencia muy gratificante. La organización del Congreso, la temática a poder desarrollar, incluso las instalaciones, cómo fueron diseñadas, fue una experiencia muy gratificante de nivel mundial. ¿Qué ha sido envidiable? Ha sido envidiable. Yo creo que la sexta iteración va a tener mucho trabajo en mejorar lo que ya se ha hecho. El COVID ha cambiado la forma en que se practica medicina, y no en el día de hoy. Literalmente para siempre. ¿Qué ha sido envidiable? Esto sirve en una plataforma de proyección internacional y también de intercambio local de información que nos enriquece a todos. Nos sentimos altamente satisfechos del apoyo del sector público, del apoyo del sector privado, de las 63 empresas que han sido parte para que este evento sea una realidad. ¿Qué ha sido envidiable? Fue un evento cargado de conocimientos, experiencias, recomendaciones, que fueron compartidas por 35 expertos locales e internacionales para promocionar, para fortalecer el turismo de salud en la República Dominicana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.